justo después de conectarnos a la plataforma atas se abre la ventana principal en esta ventana podemos encontrar todas las herramientas disponibles de la plataforma o por ejemplo abrir un nuevo gráfico al clicar el botón chan se abre la ventana con instrumentos favoritos por defecto son seis y es dow jones nasdaq euro dólar crudo cl y mercado de oro para poder acceder a otros instrumentos disponibles de la plataforma aplicamos all instruments aquí podemos encontrar lista de todos los futuros de la bolsa cme y también visualizar gráficos de acciones americanas de mercados nasdaq inicia si queremos añadir algún algún instrumento nuevo a la lista favorita es nada más seleccionado y clicar el botón add to favorites acabamos de añadir australian dólar por ejemplo si entramos otra vez veremos que australian dólar aparece ahora en la lista de favoritos vamos a abrir por ejemplo gráfico de minis en piquinientos clicamos 12 veces por encima y se abre el gráfico podemos maximizar la ventana así es como bien el gráfico configurado por defecto con el fondo blanco se parece bastante ninja trader a mí personalmente me gusta más tener la plataforma en color negro si clicamos con el botón derecho en cualquier área de gráfico entramos en el menú que se llama templates podemos elegir black template clicamos load y confirmamos el cambio hay otros más por ejemplo imbalance también es un templo y bastante popular este menú tiene tres pestañas visual settings clúster settings y trading settings en la primera pestaña visual settings podemos cambiar ajustes de todos los colores de la plantilla elegida por ejemplo quitar línea vertical del inicio de nueva sección a mí estas líneas verticales me molestan mucho lo que hago yo es en new session line color elijo el color transparente las líneas ahora desaparecerán si quiero cambiar el color de velas también puedo hacerlo si alguien no le gustan los colores tradicionales la opción draw candle border yo siempre lo tengo que dar tampoco hay mucha diferencia pero bueno pero eso ya a cada gusto otra opción importante auto transform candle to clusters que hace esta opción si tenemos el gráfico de velas abierto y cogemos el eje horizontal acercando empezando a acercar el gráfico y llegar a un momento cuando velas transformarán a clusters de volumen es un ajuste muy cómodo si queremos utilizar al mismo tiempo análisis de velas del gráfico de velas de toda la vida confirmando la entrada con order flow otra pregunta bastante frecuente que me hacen es cómo quitar esta este histograma que aparece en el gráfico en el lado izquierdo muy sencillo clicamos el icono h volume y le damos a height pero antes de quitarlo me gustaría explicar qué representa este instagram básicamente se trata de perfil de volumen del periodo que nos interesa ver por defecto viene configurado como periodo de este mes mes actual pero si queremos podemos cambiar esta configuración visualizar perfil de volumen del día anterior por ejemplo clicando el last day se cambia el periodo si queremos visualizar poc el volumen máximo donde se han ejecutado la mayor cantidad de transacciones en este caso del día anterior elegimos la opción show poc show point of control aparece línea de poc aparece línea de poc si queremos extender líneas poc bajeval entrando en visual settings en ajustes de instagrams simplemente simplemente clicamos extender poc para hacer esta línea más continua y extender ya está niveles vienen configurados ahora quitamos el instagram muy bien al entrar en el modo de order flow al borde izquierdo del gráfico aparece un menú que representa diferentes opciones de visualizar flujo de órdenes en volumen podemos visualizar por ejemplo volumen graduado que es la suma de transacciones cruzadas por bit y por ask podemos visualizar cantidades de negociaciones ejecutadas por cada clúster de volumen tiempo diferencia entre bit y ask y hay varias opciones de visualizar este tipo de gráfico imbalance por ejemplo y delta diferencia entre bit y ask delta por cada clúster de volumen o delta profile si queremos volver al modo de analizar el gráfico de velas cogemos el eje horizontal y alejamos el gráfico ya está a veces si abrimos order flow las casillas aparecen demasiado grandes encogidas es tan solo coger eje vertical y ajustar hasta el tamaño necesario el gráfico de order flow está configurado si queremos personalizarlo entramos en visual settings y vamos a la pestaña número 2 que se llama cluster settings aquí es donde podemos cambiar todos los ajustes del gráfico order flow maximum volume selection es un ajuste importante marca del clúster de volumen máximo de cada vela bueno pues si queremos hacerlo más grande más ancho esa casilla si queremos calcular volumen o bit ask algo en particular o simplemente queremos cambiar el color de selección y hacerlo azul por ejemplo es una mala idea pero se puede hacer yo creo que nada más bueno cambiar la anchura de marker aquí pero yo tengo este parámetro por defecto me parece que es es bastante cómodo tenerlo así la última pestaña que nos queda es trading settings un ajuste importante es one click mode para no ir confirmando cada orden que ponemos utilizando order flow yo siempre tengo esta esta opción seleccionada si queremos que operaciones realizadas aparezcan en el gráfico deberíamos tener también trades visibility visible y el color de marcas tal y como hace ninja trade yo lo tengo en amarillo si ahora realizamos una operación aparecerá un triángulo marcando hacia arriba o hacia abajo para diferenciar entradas en compras y ventas si quitamos esta opción y hacemos hidden entonces al realizar cualquier operación no nos plataforma no nos va a marcar puntos de entrada y salida para cambiar time frame del gráfico es tan solo clicamos en el periodo period hay unos periodos predeterminados si queremos si queremos configurar un periodo personalizado como por ejemplo gráfico de dos minutos o de tres minutos también lo podemos hacer elegimos tipo minutos minutos y value custom y es tan solo poner los minutos que queremos gráfico de order flow de dos minutos le damos a apply y la plataforma nos visualiza el gráfico de dos minutos dos minutos chart si queremos cargar más datos históricos por defecto plataformas nos da catorce días de de datos de historia cambiamos de ístolo días días de descargar días tantos días de de historia y le damos a play a ver a ver va a tardar un poquito pero sí que ahora tenemos más datos históricos podemos elegir diferente tipo de gráfico no solo minutos sino también incluso segundos y poner un gráfico de 54 segundos si lo queremos hacer de tics de volumen delta diferentes tipos de gráfico de rangos reversal order flow o cumulative trace líneas de tendencia líneas horizontales diferentes objetos como triángulos rectángulos etcétera ellipse se encuentran en lápiz este menú es bastante intuitivo fibonacci retracements etcétera para colocar una línea horizontal que la la elegimos en el menú correspondiente y la ponemos clicamos una vez por encima de ella para activarla y al clicar la segunda vez con el botón derecho se nos abren ajustes de esta línea que podemos hacer lo primero de lo que cambiar la anchura hacerla más gorda luego cambiar el color si queremos tener el color diferente para soportes y resistencias poner esta línea por detrás del chat para que no moleste utilizar alertas clicamos use alert por defecto filtro viene configurado de tal forma que cuando el precio esté a tres tics de la línea puesta sonala alarma si queremos poner más tics de distancia podemos ajustarlo aquí cualquier texto que queremos poner se pone en el campo texto texto botón derecho perdón en cualquier área de gráfico entrando el menú indicators el botón el indicador aplicado que ya aparece en el gráfico se llama depth of market es este instagram que estamos viendo en el borde derecho del gráfico para quitar cualquier indicador clicamos dos veces por encima desaparece para añadir cualquier indicador de la lista de indicadores predeterminados también hace falta clicar dos veces en el borde acabamos de aplicar indicador de volumen si queremos hacerlo más grande pequeño si queremos eliminarlo clicamos el cruce uno de los indicadores más interesantes de la plataforma, en mi modesta opinión, es el indicador Big Trades. Este indicador visualiza entrada de órdenes grandes en el gráfico de velas o de order flow. Al aplicarlo hay que esperar un ratito porque este indicador debe procesar bastantes datos históricos para poder enseñarnos dicha información. Obviamente hay que ajustarlo, hay que personalizar filtros para cada mercado. Si quitamos auto filter y ponemos 3.000 contratos para 1.500, está bien. Aplicamos, vamos a intentar aplicarlo otra vez. Acaban de aparecer marcas rojas y verdes que nos están indicando entrada de una gran cantidad de contratos por BID o por ASC. Otro indicador muy bueno se llama order flow. Este indicador grafica a tiempo real las órdenes que se ejecutan al mercado y representa cantidades de cada orden. En circuito de color verde si la negociación fue cruzada por ASC o rojo si fue por BID. Este indicador también tiene varios ajustes para ponerlo a cada gusto. Podemos utilizar alertas cuando se ejecuta una orden con volumen establecido. Podemos activar la opción de graficar todas las transacciones que se realizan. Aplicando el filtro. Enseñar operaciones que tienen por lo menos 10 contratos o 0 contratos. Esto sería una locura. O cambiar por ejemplo y poner un filtro más restrictivo. Enseñar solo transacciones que se ejecutan que tienen más de 99 contratos como un circuito y las demás solamente como unos circuitos muy pequeños sin nombrar el volumen ejecutado. Al aplicar un indicador que se llama depth of market podemos visualizar órdenes pendientes de venta y de compra por cada nivel de precio. Otro indicador muy solicitado se llama bar timer. que enseña cuánto tiempo falta para el cierre de la última vela. Otro indicador que yo personalmente utilizo bastante es el market profiles. Este indicador hace posible visualizar perfil de volumen por cualquier periodo predeterminado. De momento en el gráfico de 10 minutos estamos viendo perfiles de volúmenes de una hora. Si queremos visualizar por ejemplo el perfil de volumen semanal ponemos 10.080 minutos. Es la cantidad de minutos que tiene una semana. Volvemos a la ventana principal. Ya hemos dado todas las configuraciones de gráficos de velas y order flow. Hemos visto un par de indicadores. Ahora me gustaría explicar dos herramientas más que yo utilizo en mi operativa a diario. Una de ellas es SmartDome, el libro de órdenes que se encuentra fácilmente en la ventana principal clicando el botón SmartDome. Elegimos el instrumento. Yo lo tengo en el color negro pero hay diferentes plantillas, diferentes opciones por si queréis tener el DOM más parecido al que tiene NinjaTrader. Entrando en los ajustes, clicando en cualquier área con el botón derecho a la ventana de SmartDome. En la tercera pestaña podemos encontrar diferentes templates que nos cambiarían el aspecto visual de esta ventana. Vienen unas columnas predeterminadas. Podemos añadir o quitar columnas para visualizar información que nos interese. A parte podemos cambiar la orden de las columnas. Por ejemplo, escogiendo la columna My Orders que aparece de momento aquí. Yo puedo moverla clicando el botón Move Down. Podemos escoger cualquier columna y cambiar la orden. Hay más columnas. Podemos visualizar. Podemos visualizar Profile. Volume Profile también. Y una vez aplicamos la columna aparece aquí en esta ventana de abajo. Una vez tenemos las columnas por orden y todas las que queremos analizar. Podemos luego personalizar cada columna por separado. cambiar colores. Por ejemplo, si no me gusta el color de histograma azul, claro, yo puedo elegir cualquier otro. Más. Más oscuro a lo mejor. ¿No? Puedo cambiar también dirección de histograma. Puedo tener o esconder dirección de perfil de volumen. Puedo visualizar perfil de volumen del día actual, del día anterior o del periodo que viene aquí. En el menú desplegable. Si quiero cambiar algún color de otra, de cualquier otra columna. Lo puedo hacer también perfectamente en ajustes de ella. Y la última herramienta. La cinta. La cinta. Smart Tape. Elegimos el instrumento. Mini S&P 500. Para visualizar la cinta. Clicando el botón derecho. Podemos entrar en. Menú que se llama columnas. Es un desplegable. Para poder configurar. Quitar o añadir columnas. Que nos hace falta. Si queremos entrar. Y cambiar algún ajuste. Algún color. Podemos hacerlo en el menú. Que acaba de aparecer. Visual settings. Para cambiar colores. Poner diferentes filtros. Que queremos aplicar. Alertas. O templates. Tornado. Para себя. Aparecida en la encía.